...fuerte, le dio la victoria a Colón frente a Vélez. En San Martín, Cajú y Chacarita frente a Ignacia La Plata. En Tuca Rizzo, venía el partido 1 a 0 en su debut. Luego reacciona el conjunto del uruguayo Pérez. El 1 a 0 a través del ex jugador de Bellavista, Diego Alonso. El error, la falta de Cufré y la expulsión por último recurso. Otro debut con gol. Pablo Vitamina Sánchez, victoria de Ignacia 2 a 1. Le quitó el invicto de 14 meses a Chacarita en San Martín. Sí, la verdad que es muy importante. Queríamos comenzar de esta manera. Por eso ha sido complicado al principio, con la expulsión de Leandro, con el gol de ellos. Pero no nos desesperamos. Tratamos de buscar algo enfrente y por suerte encontramos el triunfo.